Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor Se te olvidó que te olvidaste Que ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer Se te olvidó que te olvidaste Y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Se te olvidó que te olvidaste Y que se fueron a volar Ya sabes de tu corazón Papararara, paparara No quieren ver que fue por ti Que el cielo se me iluminó Se iluminó, se iluminó, sí Por eso es que voy a seguir Pa' que no muera la ilusión Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Pararapapapara